Me dio mi suegra Y una sartén sin mango me dio mi suegra Cada vez que me riño viene a por ella Viene a por ella, viene a por ella Y una sartén sin mango me dio mi suegra Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo Por un empedradito que han hecho nuevo ¿Qué han hecho nuevo? ¿Qué han hecho nuevo? ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo Pan de centeno Zanahorias borrachas, 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 pan del centeno Gracias.